¿Cómo saber el número IMEI en un iPhone 6? Si quieres saber el número IMEI de tu iPhone 6, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes verlo. Lo primero, para ver el número IMEI tienes que entrar en la aplicación de Ajustes. Cuando estés en Ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de General. Entras dentro de General y luego entras dentro de Información. Ahora que estás dentro de Información, como puedes ver aquí abajo, Número de serie S-sería. Y así es como puedes saber el número de serie en tu iPhone 6. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios, te intentaré ayudar. Y te agradecería mucho un me gusta y sobre todo que te suscribieras. ¡Hasta la próxima!